¡Mira, los cupcakes de Karina! ¡Bien! Con un cuchillito hasta el centro. Si sale seco, está. Karina ya sacó sus cupcakes. ¿Te das cuenta que está crudo? Sí. Ya. ¿Qué hago? ¡Mételo de nuevo! ¡Vuelvelo a meter! Esos cupcakes no se ven dorados. Me falta un poquito de cocción. Otra, no sé qué es, no sé hacer esta vaina. Gracias al jurado que me avisó que esos cupcakes estaban crudos. Cuéntame, ¿cuál va a ser el secreto de tu cupcake? Para convencer a nuestro jurado de no tener que irte a sentencia y pasar por noches como la de ayer. Va a quedar rico, muy rico. Pero sobre todo, va a quedar hermoso. ¿Por qué me apagaste la cocina? Velás, vete de aquí, por favor. No, no, porque estamos en un buen momento. No, anda para allá, anda para allá. ¿Me apagaste la cocina? Aprovecho para decirles a todos que quedan 30 minutos. Quedan 30 minutos, Corina. 30 minutos. ¿Cómo lo ves? Tiempo más que de sobra. Cuidado, ya. No, 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 no. Ya, está bien, me voy, me voy. Siempre tan simpática. ¿Has disfrutado pegándole a la piñata hoy día con mi cara? Sí, me encantó, me encantó, me encantó. De verdad, muy mal. Fue muy divertido. Buena suerte. Adiós. Su tiempo y que no se queme. O sea, el fuego tiene que estar lento porque si no el jurado... Parece, 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 ¿cómo se llama? La cacerola de una bruja. Y no lo digo por la persona que está cocinando, digo por la cacerola. Oye, ¿qué has dicho? No seas atrevido, ¿ah? Dime algo bonito. Por la próxima mágica y maravillosa. Por la próxima mágica y maravillosa que está ahí adentro, que es evidentemente como la persona que está cocinando. Ya, entonces, esto hasta que se deshaga, ¿será que tenía que picarlo más chiquitico? Yo lo veo suficientemente chiquito. Esto está muy grande, ¿no? Sí, porque no se va a hacer rápido. Lo tengo que cortar más chiquito. Sí, la voy a sacar. ¿En qué se inspiró para hacerse eso en la cabeza? ¿O fue simplemente el hecho de que perdió una apuesta? ¿En qué me inspiré, hermano? No he perdido ninguna apuesta. Lo que pasa es que hay que innovar, hermano. Ya quisieras, querido loro con barba. Así como innovamos acá en el Gran Chef con platos culinarios para sorprender a nuestro público y estar recontra contento, estoy sorprendiendo que me corte, papito. Muy bien. Muy bien. Por supuesto que voy a terminar de hacer mi cupcake, porque un cupcake a mí no me va a ganar. Participantes, quedan 10 minutos. 10 minutos, vamos. Buena suerte. Sí se fue. Leila es súper metódica para trabajar y está malandando muy bien la masa elástica. Aparte que me imagino que con esas manos que han defendido al Perú. Sí, es verdad. Es verdad. ¿Ven? Para algo sirven las manos grandes. Para amar sal. Voy bien, ¿eh? ¡Elecha, elecha, 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 elecha! ¡No, no, no, no! Ay, pensé que era Pelai, perdón. Lo siento, pensé que era Pelai. Ay, ¿por qué tiene que venir a mi estación? Dios mío, todavía no descargué mi furia. Tienen otra piñata, de verdad. Necesitas tener 10. Va uno. Va uno y ni siquiera tiene el color correcto. Porque tú ves la selva, ¿no? Nosotros esperamos mucha vida en este cupcake. Plantas tropicales, animales, rugidos, aves cantando. ¿Todo eso? Todo eso. De verdad. Nati, yo me estoy esforzando, te lo juro. Como te prometí, pero... Me está superando, creo. Pero vamos, hasta el final. Podemos. Juntas podemos. Poderante, podrante, azul, rojo, pal... A mí me encanta el rojo. A mí me encanta el rojo. Una pregunta. Pregunte con confianza. ¿Miguel? Sí, Miguel, me llamo. Usted, Javier Macías, qué gusto. ¿Cómo está? ¿Qué has usado para que no se te pegue la masa? Ah, este es azúcar impalpable, caballero. No es azúcar, es harina. Buena suerte. Gracias, caballero, lo necesito. Masa, 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 que masa aplaude. Masa, que masa aplaude. Masa, que masa aplaude. Le mando, le mando, le mando la niña. Participantes, quedan cinco minutos. ¡Cinco minutos!